¿Qué hay de nuevo con la situación legal del esposo de Gretel Valdés? Vaya que esta familia no le ha pasado nada bien. Este ha sido un año muy duro para todos, pero para Gretel Valdés y su esposo Leo Clark mucho más. Entre, pues, fraudes, prisión, fallecimientos, multas, un impedimento de viajar de Suiza a México, enfermedades... Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles en qué pasó, Val. Bienvenidos, yo soy Cleo Bigman. Y bueno, Gretel Valdés estuvo compartiendo con sus fans. Ella suele hablar mucho en transmisiones en vivo o a través de historias de Instagram. Esta vez fue una historia en donde dijo, hazme las preguntas que quieras. Una de las preguntas fue, ¿qué onda con Leo Clark? ¿Cómo va su situación? Y entonces ella dijo, nada, todo tranquilo, trabajando y viajando de México a Suiza y de Suiza a México. Allá está resolviendo los asuntos y sigue enferma su mamá. Recordemos que a su mamá le dio esta afección respiratoria que nos ha invadido a nivel mundial a todos y que nos ha tenido en aislamiento. Y entonces Leo Clark la ha estado cuidando, pero dice que está muy triste Leo por el hecho de que su mamá sigue muy, muy mal. La verdad es que ya le duró bastante este padecimiento porque ya lleva muchos meses con este. Pero bueno, aún así sigue viva y al parecer Leo pudo arreglar su situación legal. Ya no debe tener deudas o llegaron a un acuerdo. Recordemos que Gretel Valdés lo ayudó con un millón de pesos. Millón de pesos que también después le hizo falta porque falleció. Pues en este caso el señor Smith que era tío de Gretel Valdés, pero ella siempre lo vio como su verdadero padre. Como su figura paterna. Entonces, entre deuda de darle el millón a por acá a Leo de todo su trabajo y el fallecimiento de su papá y que pues bueno, la situación legal en la que se vieron y bueno, su suegra enferma. La verdad es que aún así Gretel conserva una sonrisa y es muy, muy admirable. Otra de las preguntas que le hicieron fue, ¿qué onda no le van a dar un hermanito al Santi? Y su respuesta sorprendió verdaderamente porque en 2019 ella había dado como pues una intención de querer tener un hijo con Leo. Había dicho, pues bueno, o sea, lo podríamos, nos vamos a dejar ir ahorita en vacaciones y pues como que vamos a intentar un bebé. Pero la verdad es que también estoy con mucho trabajo y si me embarazo quiero estar muy relajada, muy tranquila para enfocarme en sí al embarazo. Pero recientemente en su historia le dijeron eso, le vas a dar un hermanito a Santi y ella respondió que no. Que nada más con ese muñeco se queda, que nada más con él tiene y que aparte Santi ya tiene a sus hermanos. Esta respuesta vaya, vaya que nos sorprendió. Pero bueno, por otra parte, qué bueno que ya Leo pudo regresar aquí con ellos. Él estaba sumamente apenado, sobre todo por Santiago, el hijo de Gretel Valdés y del Pato Borghetti. Por el hecho de el ejemplo que le estaba dando, se preocupó por Pato Borghetti de, oye, no es lo que tenía intención para ser ejemplo así de Santiago. No quería una situación así jamás. Me disculpo, pidió perdón por la falta de respeto que sentía que estaba haciendo. Pero en este caso fueron errores del pasado, de los cuales él aseguró, se arrepiente. Y pues bueno, gracias a Dios no terminó mal, mal la situación, ya que se decía que podía terminar con 18 meses en prisión. Pero no fue así. Al parecer, simplemente pagó lo que tenía que pagar. Él estaba dispuesto a, dijo, yo voy a pagar por el daño que haya hecho a mi país y lo que le tenga que devolver, se lo voy a devolver. La situación está mejorando un poco entre esta pareja. ¿Qué opinas de esto? Déjame tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestra fanpage de Facebook y también aquí en YouTube. suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama.